hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a estar aprendiendo a hacer un efecto de animación partiendo de esta imagen vamos a hacer desde cero y obtenemos un buen resultado vamos a hacer este efecto de seis capas teniendo esto en cuenta vamos a empezar duplicando tres veces con la tecla control j duplicamos a la primera capa vamos a cortar este personaje podemos hacerlo de varias maneras podemos usar esta pluma empezamos a dar forma y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Damos OK y ya tenemos este personaje seleccionado. Para eliminar todo el fondo vamos a poner... Si lo eliminamos, vamos a convertirlo en objeto inteligente. Ahora vamos a rasterizar y si eliminamos, eliminamos el personaje. Lo que queremos es eliminar el fondo y dejar el personaje. Así que vamos a selección, vamos a invertir. Y ahora como vieron, invertimos la selección. Y te vamos a eliminar y se queda solo el personaje. Aquí falta una parte. Otra forma de eliminar algún objeto o algún fondo es colocar aquí en la herramienta borrador. Y seleccionamos el área que queremos eliminar. Esto funciona si son colores sólidos. Ya que eliminará solo el color seleccionado. Por ejemplo, aquí vamos a quitar la selección. Control, tecla D. Y ahora sí, vamos a eliminar. Como vieron, eliminó el fondo color azul. Esto funciona solo en colores sólidos. Ya que si hay varias cosas o colores difuminados, no lo eliminará por completo. Pero en este caso sí nos funciona bien. Ya teniendo este, vamos con el segundo. El efecto que quiero dar es que esta nave se acerque hasta el lugar. Ahora veremos cómo la haremos. Ahora sí, vamos a recortar igual la nave en esta segunda capa. Teniendo ya este listo, vamos a cortar de igual manera. Aquí tenemos la segunda imagen. Aquí tenemos la otra imagen. Vamos a tratar de componer este que quedó aquí. Vamos en la herramienta clonar. Con la tecla Alt, seleccionamos un espacio. y vamos a ir llenando aquí ya tenemos más o menos la nave completa ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer la animación antes de hacer la animación vamos a hacer que el cielo cubre esta parte y que no se vea la nave lo que hacemos es igual con la herramienta clonar en esta capa vamos a seleccionar el cielo y vamos a ir clonando teniendo ya la nave cortada ahora sí vamos a colocar el personaje y la nave de igual manera ahora sí podemos mover esta nave sin que nos perjudique entonces ahora sí podemos empezar con la animación para la lámina lenticular vamos a ir a 3d master kit la animación que vamos a hacer es de 5 imágenes para hacerlo rápidamente la calibración de mi impresora es 49.67 vamos a dejarlo en 140 en esta ocasión damos custom aquí vamos a poner 0 ya que solo necesitamos una rojilla aquí vamos a seleccionar 5 líneas como les había enseñado en videos anteriores la primera vamos a ponerla en color negro y a las demás en color blanco ahora sí vamos a dar tu file vamos a guardar 5 líneas vamos a guardar ahora sí vamos a abrir este nuevo archivo vamos a aceptar ahora vamos a eliminar el fondo seleccionando el gama de colores seleccionamos el color blanco damos ok y suprimir control D para deseleccionar ahora sí tenemos nuestras líneas podemos trabajar directamente de aquí vamos a la herramienta cortar recortar vamos a hacer más grande el documento para pasar nuestra imagen aquí lo tenemos que son entre 15 centímetros por 11 ahora sí vamos a duplicar esta capa seis veces cinco veces a ver control J una dos tres cuatro cinco con esto vamos a poner capa uno lo que yo hago antes es cada uno moverlo por ejemplo del dos al cinco vamos a mover dos tres hasta donde veamos que ya no que que quede pegado si pasa uno lo volvemos atrás y ahora movemos la tres a las cinco cinco lo dejamos así ahora movemos cuatro a cinco y ahora sí la cinco lo movemos de esta manera así tendremos cada una de las rojillas vamos a así se verían aquí veo que le faltó uno para que quede ya estaría listo ahora lo que vamos a hacer vamos a pasar nuestra imagen a este lo arrastramos aquí ya lo tenemos listo vamos a hacer primero una animación a esto lo vamos a duplicar con control J y este lo da y a esto le damos control G para hacer en un grupo y dejarlo aquí y si lo necesitamos volvemos a a sacarlo control J para duplicar y control G para hacer en un grupo ahora sí vamos a hacer la animación de estos quiero poner igual un rayo de luz aquí primero vamos a hacer esta primera capa vamos a duplicar vamos a hacer una línea vamos a ponerle un color a este a este le damos la distancia que el ángulo en el que está disparando aquí le faltaría un poco a este le vamos a dar un desenfoque gaussiano vamos a desenfocar desenfoque gaussiano damos ok le damos un desenfoque como de por aquí como así más o menos le podemos dar un efecto de resplandor exterior aquí seleccionamos su color que es este y le damos en extender y en tamaño de igual manera más o menos este color podemos mejorarlo un poco pero en esta demostración lo haremos de esta manera lo que haremos ahora es guardarlo de esta manera estas tres capas lo convertimos en antes vamos a duplicar este para usar en el siguiente ahora estas capas vamos a darle convertir en objeto inteligente y vamos a poner en la primera capa que es esta que es esta vamos a estas cinco y las vamos a estirar aquí y vamos a dar meter esta en la primera capa ahora si vamos a seguir con la segunda capa a ver este podemos ponerlo en la quinta que sería la última con ella se completó todo el ciclo de la animación aquí estaría bien ahora vamos con la cuarta que sería así se vería la primera capa que colocamos vamos con la segunda que les comenté este este lo vamos a duplicar para usar en la tercera capa control j vamos a ver ahora si vamos a usar estas capas vamos a hacer la segunda imagen que es vamos a alejar un poco este y vamos a hacer más pequeño este efecto tendría aquí lo que vamos a hacer es acercar un poco acercar de esta manera y vamos a borrar de esta manera así ya tendríamos la segunda imagen este como ya lo tenemos aquí para poder hacer la segunda para poder hacer la tercera tendríamos que poner en la misma dirección para alejarlo y para eso mejor eliminamos estas capas y ahora que ya lo tenemos colocado vamos a duplicarlo para que ya esté en este punto cuando empecemos la segunda la tercera imagen vamos a control j y ahora si lo deseleccionamos vamos a estas imágenes y lo convertimos en objeto inteligente ahora si este lo pondremos en la capa 4 así de esta manera ya tendríamos estas primeras dos ahora si viene el tercero lo que hacemos es alejar un poco más esta nave vamos a moverlo por aquí y vamos hacer más pequeño de esta manera este vamos a duplicar para ver cómo se vería de esta manera vemos que la dirección está más o menos bien ahora lo que hacemos vamos a eliminar y a este rectángulo vamos a hacer más pequeño con la tecla shift hacemos más pequeño este rayo de luz ahora si vamos a borrar un poco de esta manera ahora si antes de convertirlo en una imagen vamos a duplicarlos control j y lo convertimos en objeto inteligente vamos a meterlo en la tercera capa alt y metemos en la tercera capa ahora si vamos con las si una dos tres con la cuarta capa hacemos la misma operación vamos a este vamos a mover hacia un lado por aquí y hacemos más pequeño igual rayo de luz vamos a hacerlo más pequeño ok vamos a duplicar el último para ver cómo se vería si está bien la secuencia vemos vemos que sí ahora si duplicamos este antes de colocarlo en la segunda rojilla capa j y quitamos la visibilidad seleccionamos estas imágenes convertir en objeto inteligente lo bajamos a la segunda capa y lo introducimos ahora solo nos quedará la última capa que nos hace falta de esta manera vamos podemos mover un poquito aquí tenemos este ahora si vamos con la última vamos a ser más pequeño movemos por aquí aquí tendríamos ya el último vamos a ver cómo se vería a este vamos a dar control j y lo subimos hasta arriba y así quedaría la última imagen vamos a eliminar este y convertir en objeto inteligente colocamos en esta posición y vamos a dar alt y metemos a la capa de esta manera ya tendríamos listo nuestra imagen vamos a estas imágenes hacerlo más pequeña porque solo se ve esta parte seleccionamos y damos de esta manera vamos a eliminar igual la rojilla seleccionamos cada uno y vamos eliminando aquí tenemos la imagen ya lista y como les comento este video es especialmente para un efecto de animación para otros efectos ya estaré subiendo más videos relacionados de cada uno de los efectos como efecto zoom o efecto 3D cambio de color o si hay algún efecto que les interese podemos ir subiendo esos efectos para que cada uno de ustedes pueda aprender ir aplicando a sus trabajos así que continuamos aquí si queremos colocar un margen para que podamos alinear mejor podemos quitar todo este margen y colocar un margen de dos líneas para que nos sea más fácil alinearlo ya que aquí nos será un poco difícil lo que hacemos nomás es eliminar todo este fondo aquí vamos a eliminar cada uno de igual manera aquí ahora si vamos a abrir igual una rojilla que es la de 49.7 67 que estas de dos líneas hacemos el mismo proceso vamos a gama de color seleccionamos color blanco eliminamos control d ahora pasamos esta rejilla a este aquí de fondo para poner el margen estiramos eliminamos la lo que queda y lo dejamos de esta manera solo una rejilla colocaríamos ya que el segundo sería el color blanco que es el color de la hoja que quería aquí con esto ya podríamos alinear igual si queremos poner algún color a este margen podemos colocar este cuadro colocar un color rojo a este y lo meteríamos a la línea ya tendríamos un color rojo y color blanco a la alinear de igual manera aquí en la última rojilla como les he enseñado no como ya quedaría el fondo podemos quitar esta y eliminamos este como suprimir este sería como la quinta imagen y quedaría como el fondo si quitamos vemos el fondo que es aquí donde está así ya sería todo la animación ahora sí vamos a imprimir y ver cómo sale este efecto a este vemos que le queda un espacio aquí que nos salió de la nave vamos a eliminarlo igual ahora sí vamos a imprimir t t además Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.